Ok, ¿cómo están? Yo estoy en un modo en el que constantemente estoy diciendo Ya basta de estupideces Pero al mismo tiempo yo pienso, ¿sabes quién? No me debería sorprender nada de este gobierno a este punto Pero ya hoy en este video ahora estoy en chuchau Entonces hoy la verdad así como que ya es mucho, ya es demasiado el nivel de progresismo Pero mira, quiero hacer una pequeña distinción porque hay gente que dice Pero sin el progreso no se avanza, mira Hay una diferencia entre el progreso natural de, por ejemplo, cómo se logró avanzar Que la mujer salga de la casa y de la cocina y pase a ser independiente Y a tener su propia vida y su propia voz en el mundo O el de las diversidades sexuales igual Ya no ser vistas como una enfermedad, algo raro, algo extraño Y que era algo que no existía casi A poder vivir libremente las vidas como nosotros queramos, ¿cachai? Eso es un progreso que se va con el tiempo y es natural Es el avance de la civilización Pero el progresismo, el mundo woke de este gobierno Esto ya es otro nivel de estupidez, güey Porque sabes que deben haber visto en las noticias Que se presentaron unas modificaciones a la ley del uso de la fuerza Obviamente esto es súper importante porque estamos pasando por momentos de tanta delincuencia Y tanta inseguridad en el país Que las policías y las fuerzas armadas deberían estar mucho más preparados Para enfrentar estas situaciones, ¿cierto? Bueno, al gobierno no le importa esa hueá, ¿cachai? Porque lo que le importa es cuál es tu identidad de género Y si tú eres indígena, eres indígena, ¿no? ¿De qué país eres? No, porque mira, si tú eres indígena y eres gay No te vamos a hacer uso de la fuerza Te vamos a dejar así como tranquilito más a lo que tú quieras Pero si eres un hombre blanco, heterosexual Te vamos a sacar la chucha Tú podrías pensar que esto es una exageración, es un chiste No, la verdad es que esto es real Ellos presentaron modificaciones a la ley del uso de la fuerza Donde se deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza En los casos que existe presencia de niños, niñas o adolescentes Mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad Migrantes, indígenas o personas adultos mayores Mira, para separar, ya que no todo en esto es malo Obviamente se tiene que hacer una distinción entre los niños, adolescentes y adultos mayores Lo cual es obvio, o sea, si tenemos un personal de fuerza de orden No va a sacarle la chucha, bueno, un abuelito, ¿cachai? Muy distinto a un hombre de sus mismas condiciones O una mujer de sus mismas condiciones Es, no, sentido común Lo mismo con un niño No puedes maltratar a un niño Pero todos los otros puntos, güey, son de verdad una imbecilidad Y sabes que antes de seguir comentando esta estupidez Porque ya me estresan estos güeyes, de verdad Yo no lo digo esto de broma, así como que la gente dice Ay, no, qué chistoso No, no, de verdad me estresa porque nos hacen ver Y acá yo me siento personalmente aludido, ¿verdad? Nos hacen ver como si fuéramos una güeya menos Así como, menos que tú mereces un trato especial Yo no merezco un trato especial, güey No soy como todos los otros güeyones que están ahí Pero sí, antes de eso, suscríbete a mi canal De verdad, porque yo sé que has visto más de mis videos, güey Aparte ustedes me van a ayudar a llegar a los 100.000 este año Y de verdad estoy muy agradecido por eso Porque lo he logrado hacer solo Desde acá con todos mis seguidores Y estoy muy feliz por eso Así que suscríbete a mi canal Ahora, mira, el botón está ahí abajo Te doy un minuto para que te suscribas Mira, si no eres una huevonada como este gobierno Tú te vas a suscribir Porque yo sé que ustedes son bacanes, ¿cachai? Dale like al video si crees que estas modificaciones son imbéciles Como este gobierno, pero bueno Todos los otros puntos a mí me parece que son verdaderamente ridículos En general, acá A ver, esto va a ser polémico Uy, qué raro Pero mira La diferencia entre la fuerza hacia un hombre y una mujer A mí parecer debería ser idéntica Me carga que se haga una distinción Entre el uso de la fuerza hacia un hombre Y el uso de la fuerza hacia una mujer Estamos buscando la igualdad o no? Las feministas no que tanto nos huevean Con que somos iguales, somos iguales, iguales, iguales Ya Entonces, ¿por qué se enojan cuando las fuerzas de orden Por ejemplo, tienen que abatir o reducir a una mujer Que está haciendo algo ilegal? ¿Por qué se enojan? Si no supuestamente somos iguales Lo digo porque se ve muy común Y lo estaba conversando con un amigo hace un rato En que cuando una mujer agrega a un hombre Un hombre agrega a una mujer Todo el mundo pierde la cabeza No, debería ser igual Si una mujer le pega a un hombre Debería ser igual de mal que un hombre pegándole a una mujer Y así mismo se pueden defender ¿Por qué cuando un hombre le pega a una mujer? Una mujer le puede devolver el golpe Y puede vengarse en ese sentido Pero un hombre no puede hacer eso Si una mujer le pega a un hombre El hombre no le puede pegar de vuelta Porque si no el hombre es el malo Para nada, weón Si una mujer te pega Tú tenés que pegarle de vuelta ¿Qué weón hace? Es lo mismo No queremos igualdad Entonces, una diferencia Entre mujeres y hombres A mí me parece que es ridículo Seguimos con diversidad de sexuales Lo voy a dejar para el final Personas con discapacidad Ya, y también te creo Porque no vaya a pegarle un weón así como el Es como un poco obvio Pero al mismo tiempo Es menos probable Que ese tipo de personas Estén en manifestaciones violentas O cosas así O en situaciones donde se requiera El uso de la fuerza Pero sí, se entiende que Obviamente Porque están en una situación De verdadera discapacidad El que Se toma un poco de consideración Antes de actuar Migrantes ¿Cuál es el contexto de eso? O sea, primero Tú, hay inmigrantes Que tú los ves Al tiro que hay Como, ¿cachai? Hay weónes que tú los ves Y tú, ¿qué? Este weón es venezolano No tienen ni que hablar, weón Y tú ya sabés ¿Cachai? Pero debería ser igual Porque un hombre O una mujer Es un hombre y una mujer De cualquier lugar Y ahí decían Ya, pero ¿qué pasa si no hablan español? Estamos en Chile Si tú vienes acá Tienes que entender Que acá se habla español Indígenas Ándate a la chucha, weón Ya saquen esto Mira, sáquenlo Ya sacamos Esta weá Del plurimamarracho No Los indígenas No son nada Una especie distinta Ancestral Son weones Con la piel más oscura ¿Cachai? No son ninguna wea rara No son nada Del otro mundo Son lo mismo Que todos nosotros Todos tenemos mezclas Y nadie acá Es pura sangre Bueno, todos somos mezclas De un montón de cosas Nosotros nos sacan Estas cosas Del 23 en 1000 Desde el ADN Y nos van a salir Una mezcla impresionante Porque somos de todo Que sea un indígena Ay, pobrecito Por eso es que estos weones No quieren actuar tanto En la araucanía ¿Cachai? Falta terrorismo en la araucanía No, no, no Ay, no pasa nada Porque pobrecito Son indígenas No Debería ser igual Con todos Y el punto Diversidad sexual Acá weón Es que ya Mucha esta wea ¿Cachai? Carolina Toa Estuvo defendiendo Este proyecto Y utilizaba un ejemplo De la distinción En el uso de la fuerza Que según ella Para todo el mundo Es igual Pero hay que hacer Una consideración Cuando es dentro De estos grupos Específicamente Para las diversidades sexuales La ley es la misma Para todos Lo que dice Es que el reglamento Debe tener En consideración La situación De grupos vulnerables Para pensar Un uso diferenciado De la fuerza Respecto de ellos Uso diferenciado De la fuerza ¿A qué se refiere? El uso de la fuerza Tiene cinco etapas El primero Es la presencia El segundo Es uso disuasivo De la comunicación El uso disuasivo De la comunicación No puede ser igual Para niños Que para adultos No puede ser igual Para personas Que hablan nuestra lengua Que las que no Y hay formas De tratar A ciertos grupos Que solo Profundizan La dinámica De la violencia Por ejemplo Clásico A un hombre trans Decirle Señorita Uno pensaría Que ella igual Es más inteligente ¿Cachai? Como ella es buena Para robar cosas Y como ella es de la Ex concertación ¿Cachai? No es como del grupo Progre Wow Que estúpido Del frente amplio Es distinto Pero no Sigue con lo mismo Aunque esto Obviamente vino del gobierno Así que ya lo tiene que defender Para intentar pretender Que está haciendo algo bueno En ese caso del trans Que es un trans masculino Pero le dicen Señorita Bueno es problema De esa persona Si no se escondió las tetas Es problema de esa persona Si no se presenta Como quiere que lo vean Y si un carabinero Una fuerza de orden Lo trata de esa forma Maracuea No es culpa De los carabineros Ellos no tienen por qué Saber eso Y acá tú te das cuenta Del nivel de privilegio Que tiene este gobierno A la hora de ver La realidad de los chilenos La inseguridad está en un punto Que ya es brutal Y lamentablemente Es cotidiano El saber que Si tú sales a la calle Hay una posibilidad Muy alta De que te vayan a saltar Que te vayan a cogotear Que vaya a haber Alguna parte del cuerpo Tirada por ahí ¿Cachai? Como todos los días Vemos noticias Cuerpo en el Mapocho Cuerpo en esta otra parte Cementerio clandestino Por acá Apareció un auto Y le fue a disparar A unas personas por acá Secuestro Secuestro de niños Todos los días Hay noticias así ¿Y el gobierno Que se está preocupando Con el uso de la fuerza? Ay que pobrecito Tienes que fijarte Si es que es un fleto Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre un gay Y un hombre Heteroblanco chileno Que esté haciendo Algún desmán O que esté Infringiendo la ley? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Alguien como yo Tendría que tener Un trato distinto al otro? ¿Cuál es la cosa Que nos separa? Ay que somos minoría Y que tiene Bueno Todo el mundo Es minoría de algo Todos Todos somos parte De alguna cosa En mayoría Y alguna cosa En minoría Y que tiene Eso nos define la vida Para estos hueones Si cachai Yo nunca le voy a perdonar A estos hueonados Haber votado por Borín Para que no salga casa Porque Ay me da miedo El conservadurismo Me da miedo José Antonio Porque no va a dejar Que me case Viendo como estamos Actualmente Yo hubiese preferido Un millón de veces Tener a alguien Que me diga Yo no quiero Que tú te cases Pero voy a por lo menos Perseguir la delincuencia Y tener mano dura Con estos hueones Versus un hueón Que va a decir Ay si cásate Pero ten cuidado Porque están asaltando Ahí Pero no te preocupes Porque igual Los delincuentes Son pobrecitos Son angelitos Los vamos a dejar en libertad Y tú te vas a poder casar Con perspectiva de género Yo ¿Está? Yo mil veces Prefiero el orden Antes que mis derechos Que en primer lugar Ni siquiera son derechos Son privilegios A este punto Porque no estamos En un momento De exigir tonteras ¡Tonteras weón! No estamos en un momento Donde se tenga que empezar A considerar Pobrecita Las minorías Ay no es que esta mujer Es mujer indígena Bisexual y trans No a esto no le podemos hacer nada Que haga lo que quiera Según la imbécil De Carolina Toa No no hay problema Si la ley de uso De las fuerzas Para todos igual Esto es para la comunicación ¿Se dan cuenta Cómo se burlan De las fuerzas de orden? Se burlan de ellos Toda la delincuencia Que está pasando en el país Y no ahora Van a tener que empezar A preguntar igual Puegachai ¿Cuál es tu identidad de género? ¿De dónde vienes? ¿Tienes descendencia indígena un poco? ¿Tenís tierras en la arrocanía? Ah ya ok Mira Sigue tranquilo Nosotros Después vamos a hacer el uso de la fuerza Ellos lo único que están intentando hacer Es prolongar más el tiempo En el que el delincuente pueda actuar Antes que El funcionario de orden Pueda hacer su trabajo A ellos no les importa Terminar con la delincuencia Ordenar el país Y hacer que la gente Finalmente viva en paz Tanto que les gusta El derecho a vivir en paz En esa canción Comunista Que cantan esto Huevo No A ellos no les gusta eso Ellos quieren Seguir viviendo En las condiciones asquerosas Su campaña de gobierno Era para vivir mejor Yo me pregunto ¿Quién En este país Está viviendo mejor Post gobierno de Boric? Y quiero que me respondan Solo Si no trabajan para el estado ¿Quién Vive mejor Bajo este gobierno? Después La Gólum Salió a defender Esta cuestión Es decir Que no hay que ridiculizarlo Porque hay que pensar En las minorías Ándate a la cresta Come algo Cómeto un pan Y así de lo mejor Vais a tener la mente Un poco más clara ¿Cachai? Porque de verdad Que me da rabia Esta hueá Me da rabia Porque Ya incluso Yo ya les he contado Por ejemplo Que me voy a ir a vivir A Santiago Ya es un hecho Se vienen próximos meses Mucha gente me dice Ya pero no te vayas De Punta Arenas Porque Punta Arenas Es tan seguro En serio Punta Arenas Es tan seguro El día de ayer Haber grabado este video Hubo un robo En plena vía pública En la entrada Del cementerio municipal De Punta Arenas Que es probablemente El lugar más turístico De la región En una avenida principal A las 18 horas Con un arma Y un cuchillo Plena luz del día Punta Arenas ¿Cuándo había pasado Algo así en esta ciudad? Me atrevo a decir Que no En o muchísimo tiempo O nunca En la plaza de armas Hubo un enfrentamiento Apuñalaron a una persona Hay robos Con mucha más intensidad Incluso robos en casas Ahora Mucha gente está poniendo Cámaras en sus casas Weón Ya no hay seguridad En este país Y no me vengan a decir Es que es del gobierno anterior Es que el weón ¿Quién fue oposición En el gobierno anterior Y se opuso A todas las leyes Para endurecer Las penas A la delincuencia? ¿Se opusieron siempre A darle más atribuciones A carabineros A las fuerzas de orden? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Quiénes son los que dicen Que emigrar es un derecho? Ningún ser humano es ilegal ¿Quiénes son los que dicen Que la delincuencia Se combate con educación? Y se combate Con la rehabilitación Y el castigo No, no, no El castigo no, no Rehabilitación nomás Bueno, hay que castigar Uno crece Cuando es castigado Bueno, sí Así funcionan las weón A mí no me van a venir Con No, que hay que Llevarlos en tu rehabilitación Porque los delincuentes Son pobrecitos No son pobrecitos Son unos Que merecen tener Una buena sacada de chucha Y ya no se va a poder hacer eso A menos que sean Hombre Blanco Heterosexual Chileno Y sin discapacidad Y ojalá en un rango etario Que no sea tan viejo Para que no sea considerado adulto mayor En ese caso Te pueden sacar la cresta weón De lo contrario Haz lo que quieras Eso será todo por este video Tan solo quería contarles de esto Y expresar un poco Mis opiniones ¿Cachai? Porque ya mucho weón De verdad O sea Es que el nivel de Progresismo imbécil Que tiene este gobierno Ya supera todo límite Y todo porque los weones Les dio miedo al conservadurismo Ay pobrecito Ay sí Van a salir los fletos De mierda A defender esta cuestión Igual van a salir Ay pero si está bien Es porque así Hay menos violencia Weón La gente que está sufriendo Robos violentos Ni siquiera tan solo robos Ahora delitos Gravísimos Brutales Que nunca se habían visto En esta magnitud En el país ¿Tú crees que le importa Si la fuerza de orden Va a preguntarle Carolina Toa decía Estos son temas De interés popular De interés de ñuñoa Vieja Es verdad que ya me arrabia Pero así estamos Y sabes que El país se lo merece Porque hay mucha gente Que me dice Diego Sabes que estoy muy chata De este país De lo que está pasando Con el gobierno ¿Qué podemos hacer Nosotros como ciudadanos? ¿Yo? ¿Mi mensaje? Sufran Yo creo que cada país Tiene el gobierno Que se merece Y nosotros desaprovechamos Los últimos 30 años Como se les decía Del gobierno de Piñera Entonces yo creo Que este país Está teniendo Lo que se merece Actualmente Lo que sí Esto se tiene que ver Un poco como Un cheque a fecha En el que La izquierda radical No va a volver A gobernar En este país Por lo menos Una década Porque la cagada Que están dejando Y el simple hecho Que hasta los mismos De izquierda Ya están chatos De Boric Los únicos Que lo defienden Son los ultra progres Estos que No tienen cerebro ¿Cachai? Como que si tú ves Un pelo de un color Que no es natural Ve y una hueá Celeste Verde Tú sabes que es Fan de Boric Y tú sabes que Ahí no puedes hablar ¿Cachai? Y en ese sentido Esos son los únicos Que lo defienden El resto no Porque Bueno Hay que Ni siquiera hay que tener Sentido común Es darse cuenta De la realidad Con esta estupidez ¿Tú crees que ellos Genuinamente les importa Que la gente tenga Una mejor condición de vida? Que ya no haya Tanta delincuencia? No Así que eso será todo Le mando un saludo Con especial consideración A los hombres blancos Chilenos Heterosexuales Que no son indígenas Y que no tienen discapacidad Y que son de un rango etario De 20 a 50 o 60 años Para que no sean considerados Adultos mayores Le mando un saludo Un especial a ustedes Porque no tienen Consideración del gobierno ¿Cachai? Para el gobierno Ustedes son una mierda Para mí no Yo los saludo Acá con todo De verdad Que estén muy bien Ojalá No les vaya tan mal En la vida Al gobierno Espero que sí les vaya mal Espero que les vaya pésimo Espero que la pasen mal Y que sufran los weones Pero sí Eso será todo por este video Me dan rabia estos weones Sabes que sí me dan rabia Así que ya Eso Chao